Doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, como siempre. Doctor, acaba de presentar Integralia, esta firma de análisis de riesgo político que tú diriges, un estudio, una observación de los desafíos que se podrán enfrentar en las elecciones de pasado... Dije pasado mañana, no, del próximo domingo, dentro de dos días. ¿Cuáles son esos riesgos, esos desafíos que habremos de enfrentar los ciudadanos? Porque creo que hay que empezar por hablar de los ciudadanos votantes. El mayor riesgo, desafío de la elección de este domingo es que acabe en pleito. Y que en lugar de que la elección sirva para renovar la baraja, para darle la vuelta a la página, sirva para más pleitos, más polarización y que el país se quede atrapado seis años más en estos años de polarización. Eso yo creo que es el mayor riesgo. ¿Y de qué depende eso? De la noche de la elección. Depende de cómo reaccionan las candidatas, porque aquí quienes juegan son dos candidatas, y también Maynes, cuál es la actitud que toman, lo que pasa en el día. Ya hay un agravio acumulado, Pepe, porque esta elección, lo hemos dicho aquí, es la elección más inequitativa que ha habido en México en su historia moderna, la más de todas por la intervención de López Obrador. Entonces, López Obrador ya genera... Y la más violenta. Y la más violenta. Entonces, ya hay dos manchas irreparables. El tema es que esas dos manchas ya generaron agravios, ya generaron muertos, ya generaron violencia, ya generaron un clima enrarecido. Pero ahora falta cómo se desarrolla el próximo domingo. Si el domingo se desarrolla correctamente, la gente vota. Si salen muchos a votar, y si al final se procesan los resultados, y hay una persona ganadora clara en el tema de presidencia, y es aceptado el resultado, a pesar de los agravios, la noche puede transcurrir, digamos, correctamente, y amanecer el lunes en un país que celebró una elección. Pero tienes temores. Pero tengo temores, porque en México, desafortunadamente, los perdedores, las perdedoras reaccionan al resultado con cálculos que a veces no son los correctos. Entonces, empezamos por el tema de qué tanto va a ser el margen de diferencia. Siempre que los márgenes se cierran, siempre hay lío. Y en el caso de, imaginemos primero el caso de que pierde, o que gana Shemam y pierde Xochitl. Primer escenario. El problema aquí es que si este resultado es por un margen estrecho, Xochitl Gálvez está obligada a impugnar la elección. Y está obligada a impugnarla porque López Obrador lo hizo en el pasado. En 2006. Por la décima parte de las razones que hoy hay sobre la mesa. Cuando tú eras presidente del Instituto Electoral. Cuando yo era presidente. López Obrador, por la centésima parte de lo que hoy pasó, impugnó la elección. Entonces, si Xochitl Gálvez copia el modelo de López Obrador, debe impugnar la elección. Y ahí van a empezar los problemas. Si por otra parte sucede que Shemam pierde la elección, sabemos que el presidente López Obrador va a ser el primero en rechazarla. Seguramente va a convocar a la protesta y va a acusar fraude. Entonces, en ambos casos hay un problema. La única cosa... Si el margen es muy corto. Si el margen es menor a cinco puntos, vamos a tener una noche turbulenta. Desafortunadamente. Ahora, si el margen se amplía, o sea, a cualquiera de los lados, y lo más probable es que se amplía al lado, sería que se ampliará hacia uno de los lados, probablemente la noche ocurra sin sobresaltos. Probablemente. Pero también está el tema de las elecciones locales. Yo veo que si en la presidencia imaginemos que se desarrolla correctamente, en algunas entidades como Veracruz o como la Ciudad de México, que están muy cerradas, muy competidas, y donde la oposición puede ganar, ahí podría haber resistencia de grupos de Morena que digan, no, no aceptamos el resultado y que entonces se desarrollen algunos conflictos locales. Entonces, un primer desafío es cómo se procesan los triunfos y las derrotas. Vamos al segundo desafío, después de corte, ¿te parece? Por supuesto. Si nos acompaña. Doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político y colaborador en este espacio y otros espacios de comunicación. Doctor, estábamos hablando de escenarios. De los desafíos. El primero es cómo se aceptan los resultados y si las partes lo hacen. Ese siempre es un problema en las elecciones mexicanas. El segundo es la operación de la elección. Lo que el INE va a hacer. Si van a abrir las casillas a tiempo, si se van a instalar, si se van a procesar y si al final se van a contar los votos. Esa parte que casi siempre sale bien. Hoy hay una pequeña duda de si la operatividad del IFE va a ser igual de buena. Yo creo que sí, pero ha habido algunos problemas de planeación que podrían poner en duda esto. Yo creo que va a salir bien, pero esa es la segunda parte. El tercer cosa que hay que ver y el desafío es cuánta gente sale a votar. Yo espero que muchos salgan a votar porque eso haría muy exitosa la elección a la margen de quien gana o quien pierda. ¿Estamos hablando de una participación de un 65%? Sí, 65 votan. ¿Ese es un éxito? Sería exitoso. Si votara 68 sería un récord histórico y sería una gran noticia para el país. Y eso sería un cúmulo de energía que este país necesita en este momento. Otra cosa que hay que ver es cómo se procesan los resultados en la noche. Si fluyen adecuadamente. Los conteos rápidos que va a anunciar el INE son siempre muy precisos. Y en esta ocasión será el conteo rápido de presidenta, de gobernadores y de la composición del Congreso. Entonces, yo creo que a las 12 y media de la noche sabremos la radiografía básica del país para los próximos años. Y creo que eso es una buena noticia. Y creo que la última fase es el desafío de la mañanera de lunes. Fíjate qué cosa. El presidente cómo reacciona, cómo incluye, cómo comenta. Y ese es un problema o puede ser una ventaja. Pero si el presidente reacciona mal o quiere usar eso para llevar agua a su molina, van a seguir los pleitos. Entonces, todo esto es lo que hay que ver en los próximos días en este país. Pero hay que estimular la participación ciudadana. Yo creo que la mejor vacuna, Pepe, es que la gente salga a votar. Si logramos un récord histórico, vamos a vacunarnos de los riesgos que acabo de describir. Y rindamos el homenaje a los caídos en la batalla para llegar a esta fecha. Por supuesto, Pepe. Porque son varios los caídos. Son muchísimos los caídos. La elección más violenta en la historia de México y también los caídos silenciosos, que todos son todos aquellos que han preferido callarse que ser ejecutados. Y ese silencio es sometimiento de la democracia. Y ese es el aspecto más negativo de esta elección. La democracia está siendo sometida por las balas, Pepe. Muchas gracias, Luis Carlos, por acompañarnos. Como siempre, estaremos pendientes el próximo domingo. Gracias. En la transmisión informativa especial de Elige 2024. Que estés bien. Gracias. Una pausa breve. Volvemos.